El viceministro de Vivienda del Gobierno de Juan Manuel Santos, Mauricio Rosero Insuasti, oficializó su candidatura a la Alcaldía de Pasto. Costamos por eso al desarrollo de Pasto, a la credibilidad, a la confianza, a las propuestas serias con autoridad o en gobierno, con disciplina, con ganas de trabajar, poniendo la casa en orden para que las comunidades sean quienes finalmente se beneficien. El candidato espera ser avalado a través de las firmas recolectadas en las calles de la capital. Primordialmente no he sido político, la ciudadanía me invitó a que la ruta sea por firmas y yo les he hecho caso, he aceptado esa sugerencia, necesito y debo tener la independencia para tener la gobernabilidad que Pasto necesita. El político asegura que tiene un estratégico plan de gobierno que puede generar cambios importantes en la dinámica del municipio. Conozco de modelos exitosos en Colombia, puedo aportarle mucho a la ciudadanía con mi experiencia como profesional en la economía, buscando el desarrollo económico, empresarial y el beneficio de las familias que más lo requieren. Mauricio Rosero Insuasti es el segundo candidato oficial para la alcaldía de la capital, que espera su aval a través de firmas y no de los movimientos políticos tradicionales.